Bueno, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hubo un gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Raúl. Ahí está. Te escuchamos bien. Raúl, bueno, vos sos integrante de la Confederación Argentina de Natación. Así es. ¿En ese carácter hablás de este tema? Sí, por supuesto, por supuesto. Fui presidente 2010-2014, ahora soy vicepresidente, en ambos casos con Fernando Terrilic, secretario entonces. También está Julio Clemen, un santafesino del rugby, que es bicéfalo, le decimos, porque es del rugby, también de natación. Su hijo ha sido un nadador muy conocido también de la Comunidad de Aguas Abiertas. Y bueno, ahora continuamos en esta nueva gestión. Fernando es el presidente, yo soy el vice. Bueno. Y por supuesto, hoy conversé con él y me dijo... Sos mi vocero. Por favor. Sos mi vocero. La denuncia es esta. Bueno, no digamos denuncia. Bueno, yo digo denuncia. Está bien, está bien, está bien. Es lo que nos dijo Marcelo Micossi, organizador de la Maratón Santa Fe Corona. Apoyo nacional no hay, Marcelo. A ver, Hugo, ¿por qué no lo hay? Porque desde 2006, desde que ciertas personalidades santafesinas de nuestra ciudad, que han salido de las aguas abiertas y que han ganado su fama a través de las aguas abiertas, al haber sido entrenadores de nadadores de aguas abiertas de acá, han obtenido ciertos puestos de mediana jerarquía en la Secretaría de Deportes de la Nación, han obstaculizado sistemáticamente el apoyo de la Nación para la Santa Fe Corona. Epa, esto es una denuncia grave que estás haciendo. Yo no sé si vos le vas a poner nombre y apellido, pero me parece que estás hablando de Raúl Araya. Bueno, entre otros. Entre otros. Y eso no tiene nada que ver. Pero ¿y por qué Araya o quien sea no quieren que la Maratón Santa Fe Corona se haga? Y bueno, porque son situaciones personales que impiden, le ponga el hombro a la Santa Fe Corona. Entonces, aunque su jerarquía a nivel nacional sea de un tercer nivel, y en el momento actual no exista porque tampoco lo tiene al puesto ahora, me obstaculiza, entre otras cuestiones, el apoyo directo de la Nación a la Santa Fe Corona. Además, existe otra cuestión que ya supera el nombre de todas las personas. Hay una cuestión que no funciona bien, no está armonizada y sincronizada entre el gobierno nacional que tiene un determinado color político que no quiere, y estoy convencido de ello, que en una provincia donde el gobierno es de otro color político tengan éxitos eventos de esta naturaleza. Repito que es muy grave lo que estás denunciando, Marcelo. Así que me parece que tiene que revertirse, porque si desde Buenos Aires hay gente de acá que le está haciendo mal a Santa Fe, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, no están empujando a que la Maratón crezca. Entonces, bueno, hay que, de alguna manera me parece que decir las cosas como son, ¿no? Y lo estoy diciendo. Sí, 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 pero, pero, ¿hay más nombres y apellidos del que yo dije? ¿Perdón? ¿Hay más nombres y apellidos del que yo dije? Hay algún nombre, chico, que no es santafesino, pero que la Santa Fe Corona le dio mucho, y hoy tiene un cargo importante en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos que se llama Fernando Ternilli, ex generador de aguas abiertas, y la Santa Fe Corona le dio orgullo, le dio ascendencia internacional, que tampoco hizo mucho para colaborar con la organización de Santa Fe Corona porque nos negó el arbitraje de los árbitros de cadastro y le prohibió a la Federación Santa Fe Sina de Natación que nos fiscalizará. O sea, ustedes ayer no tuvieron fiscalización de la Federación. Nosotros no pudimos tener fiscalización de la Federación Santa Fe Sina de Natación, no porque la Federación Santa Fe Sina no quisiera, sino porque la Confederación Argentina no se lo autorizó. Entonces, gente como Yanina Primón, Anita Sota, Norberto Forbilla, y un montón de gente con la que hace tres años, fin de semana tras fin de semana, nosotros trabajamos codo a codo, no pudo estar fiscalizándonos por caprichos y obstáculos instalados desde Buenos Aires a través de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos con personajes como Raúl Araya y Fernando Terribe. Bueno, con nombre y apellido... Le faltaba, le faltaba, porque como le faltaba decir, y además es negrito, qué sé yo. Marcelo Vicosi es quien hablaba, organizador de la Santa Fe Coronda. Raúl, bueno, ha dicho, entre otras cosas, que obstaculizaron sistemáticamente el tema de la Maratón Santa Fe Coronda, situaciones personales. ¿Cuál es la respuesta, en definitiva? No, concretamente, imaginate que en el mes de enero del año pasado la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos firmó el contrato de la Santa Fe Coronda para hacer su realización los años 2014, 15, 16, 17, inclusive. Con la pena de que si una de las ediciones no se organiza bajo el circuito fina, el garante de dicho contrato es la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. ¿Quién firmó el contrato? Raúl Araya como presidente y Fernando Terrilli como secretario. Es decir que cuando Marcelo Vicosi decide en diciembre, ahora hace unos meses, de no ser parte del circuito fina, el garante de ese contrato es la Confederación. ¿Qué significa ser garante de ese contrato? Ser garante significa que hay una cláusula de que se debería... Esto es así, el canon que debe pagar Marcelo Vicosi a fina anualmente es, digo, de apenas, porque para lo que estamos hablando como prueba son 5.000 dólares. ¿Nada más? Nada más. Marcelo Vicosi no pagó el canon de la edición pasada, que debía haberlo pagado 30 días antes de la edición de enero del 2014. Pasó todo el 2014, no pagó ese canon. Cuando nosotros vamos a una competencia como Confederación, ya sea que vamos con nado sincronizado, con natación o lo que sí, llevamos un equipo, hay eventos en los cuales la Federación Internacional nos reintegra algún dinero en carácter de un subsidio a la Confederación. La última vez fue en Catar, en el Mundial de Pileta Corte, donde compitieron, por ejemplo, Julia Sebastián, y yo personalmente, que tuve que asistir a pedir el reintegro, cuando voy a pedirlo me dicen, usted debe. ¿Se entiende? O sea, yo... La Confederación debe, no debe Marcelo Vicosi, para fina. Y quizás él está molesto, porque cuando toma la decisión de decir, de una forma personal, no voy a ser parte este año del maratón, nosotros somos el garante, o sea, ganamos o perdemos, siempre perdemos. No tenemos nada que ver, ni en la economía de la carrera, desconocemos el carácter de los subsidios, pero digamos, yo creo que aquí, él concretamente, salió a vender un maratón, porque yo no creo que sentarse con el gobierno de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, de la municipalidad de Santo Tomé, de Sauceviejo, de Coronda, diputados, todos quienes apoyan más, todos los sponsors privados, para hacer una prueba, que además después se decide, en forma personal, que no va a ser parte del circuito oficial fina. Ante esas circunstancias, fina informa, y figura en su página web, simplemente la prueba cancelada figura, no que se va a hacer otra carrera, dice cancelada, para fina que FIFA, la prueba está cancelada. Por lo tanto, la confederación está en la misma obligación, de informarle a la comunidad deportiva, que la prueba no va a ser oficial. Y eso conlleva al fracaso deportivo, del que todos vieron, o sea, vino un nadador de Brasil, que nadie conoce, y vino un nadador de Venezuela, porque en el momento que se inscribió, la federación venezolana, pensó que la prueba va a ser oficial, por el circuito fina. Es decir, nadie va a venir a competir en una carrera, a futuro que no sea dentro del margen oficial, nadador internacional, porque su federación nacional, es la garante y responsable, de todo lo que le puede ocurrir a ese nadador. Entonces, creo que hay una serie de cuestiones, que evidentemente, él minimizó, o subestimó, la importancia que tenía, ser parte del circuito oficial fina, y te estoy hablando de la vergüenza que uno siente, como autoridad federativa, de una institución sin fin de lucro, como es CADA, o como puede ser FESANA, cuando vamos al exterior a una competencia, y nos señalan, ustedes son deudores. Deudores de una prueba que no organizamos, que trabajamos, que por eso, por todos los motivos que él pueda disponer, nuestro negocio, que el maratón sea exitoso, si voy a términos personales, te imaginas que no es grato ir al exterior, y que te traten demoroso, por algo que no organizás. De modo que para nosotros, es imperativo que las pruebas sean exitosas, no es verdad que manifiesta, que lejos de interponernos, tratamos de minimizar las condiciones que FINA pide. Y esto hay que explicarlo, que a partir del año 2010, FINA tuvo en una carrera que se hace, creo que era el YAM, el YAY, que en Egipto, perdón, en Emiratos Árabes, un ahogado. Entonces exige un seguro. Ese nadador, era un nadador norteamericano, Frank Crippen, campeón mundial, y no se ahogó en una prueba, de estas que nos generan, a veces, preocupaciones, por las dimensiones, como la Santa Fe Coronda, o la entonces Hernández Arias, se ahogó en una prueba de un circuito. A partir de ello, FINA estableció una serie de parámetros, que esto es importante, que se sepa, en términos de, la temperatura mínima y máxima posible, porque había dudas, si el nadador falleció, por las consecuencias de hipertermia, en fin, y condiciones de seguridad, y exigió una serie de requisitos, por ejemplo, un seguro de un millón de dólares. Nosotros, cuando conversamos con los organizadores, Viedma, Rosario, Paraná y Santa Fe, bueno, esto no es posible, le fuimos a plantear a FINA, y te digo, porque me tocó personalmente, cuando lo veo a Marculescu, que es el CEO de FINA, es el gerente general, una especie de blatter, cuando le dije, nosotros queremos hablar con usted de las carreras, él es rumano, y me dijo, ¿qué hablar? Pagar. Esto fue... Así de simple. Así de simple. A pesar de eso, pudimos minimizar las condiciones, y en esto trabajó muchísimo Fernando Terril, y también, porque Fernando es miembro de la Comisión FINA de Aguas Abiertas, o sea, es el reconocimiento a Argentina, a través de él, de la importancia de las aguas abiertas. Logramos que el seguro bajara, de un millón de dólares a 400 mil, FINA exigía que el contrato, además de firmarlo cada, lo firmara el gobernador de la provincia, o el intendente, cosa que nos dijeron los organizadores, imposible, digamos, involucrar en un contrato firmado con FINA al gobernador. Sí, acá. Entonces, lo hicimos nosotros mismos, como confedición, como un segundo reaseguro. Es decir, todas estas cuestiones, que digamos que uno no los comenta jamás, porque forman parte del trabajo diario, lo hicimos precisamente para tratar de que las carreras puedan ser exitosas. Desde luego, que al fin a declarar la carrera cancelada y no ser oficial, la confederación no puede designar árbitros, porque si designa árbitros, está reconociendo que la carrera es oficial. Y no sabíamos en esta prueba de la Santa Fe Coronda, qué tipo de seguro había. Es decir, desconocíamos todo. Por lo tanto, estuvimos en la obligación, y que si teníamos que ir un paso más adelante, hubiésemos tenido que decir que los nadadores tampoco podían participar. Pero no quisimos, digamos, afectar la posibilidad de que la prueba se realizara y no dijimos nada en este caso. Pero en años sucesivos, si la prueba no vuelve al circuito FINA, es improbable que uno pueda permitir. Esto es como en el fútbol, como en el básquet. Yo no puedo organizar un torneo por fuera y creer que los deportistas federados participen. Raúl, un seguro de 400.000 dólares es un seguro muy caro. Hoy ronda alrededor de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Pesos, pesos. No es un seguro. O sea, yo no conozco los números, ni tampoco nos interesa conocerlos, porque no sabemos cómo funciona, cuál es el punto de quiebre de la carrera. Pero decir, primero, que el corralito fue el principio de esto, no es válido, porque Viedma compró sus dólares a valor oficial, Paraná los compró a valor oficial. Cuando decís corralito, es por lo que dijo Marcelo, del cepo al dólar. Eso no tiene nada que ver. Es decir, uno tiene el contrato firmado, tiene su documentación institucional en regla, luego hace el trámite ante el Banco Nación y en 15, 20 días dispone de los dólares. Nosotros hemos contratado a Bill Sweetenham como entrenador extranjero, a Irina Rodríguez, una entrenadora española de nado sincronizado. En estos momentos tenemos el equipo de nado sincronizado, compitiendo entre Francia y España. La selección argentina de Waterpolo parte la semana que viene, digamos, a Estados Unidos. Y a través del Enard, a través de nuestros sponsors, nosotros podemos hacer los trámites que corresponden. Es decir, no se puede decir que el corralito es el motivo de esto, porque realmente es muy poco serio. Es como decir que Martín Jaite le dijo a Nadal la semana pasada en la ATP de Buenos Aires, te voy a dar pesos y si querés los dólares andá y compralo en el mercado de Blue, en el mercado paralelo. Eso no es posible. ¿Cómo miramos a futuro? A futuro a mí me parece que, digamos, ayudar más uno quiere. La gente tiene que dejarse ayudar. Imagínate que, como bien dijo, en las pocas cosas serias que dijo Marcelo, todos somos... Está mal decir uno es producto de la Santa Fe Coronda. Hay que ponerlo al revés. Todos los nadadores en la historia de la Santa Fe Coronda, el público que acompaña, todos, han contribuido a enriquecer la Santa Fe Coronda. No hay que ponerse uno en posesión de decir, gracias a la Santa Fe Coronda, no sé, la red 91.5 puede tener suerte en su transmisión del domingo. No. La transmisión de la red hace que la carrera sea más visible, más escuchable. Entonces, yo creo que debe convocarse a un grupo de trabajo ampliado porque, sinceramente, yo creo que la salida de Diego De Gano de la organización ha afectado en forma muy marcada la carrera. Es decir, Diego era una persona reconocida en el ambiente de la natación, reconocida por sus pares, de un nivel organizativo, que, sinceramente, Marcelo Micosi no lo tiene. Y te agrego una perlita de cierre. El año pasado, cuando terminan las pruebas, FINA hace un escrito de unas seis páginas del informe de la carrera. Observan todo. El vedor de FINA, la relación con los nadadores, la hotelería, en fin, temperatura del agua, arbitraje, seguridad. Fue un informe lapidario porque Marcelo Micosi se enfrentó con el vedor de FINA. Esto salió por streaming de Canal 13 al mundo y las autoridades de la Comisión Técnica de FINA lo vieron, que es con John West, valga el nombre, que es un neozelandés. No porque el tipo sea de mi agrado y mucho menos, sino porque esta es la imagen que de alguna manera dejamos. Entonces, hay que tener en cuenta que algo parecido ocurrió ahora en el cierre, es decir, ¿qué pasó el domingo al no ser oficial? Y te digo qué pasaba. Si la prueba era bajo circuito FINA, al día siguiente debía volver a correrse. El reglamento dice si no se alcanzaron las tres horas de competencia, la prueba se tiene que volver a correr en forma tan pronto como se pueda. Y si se alcanzó las tres horas, se clasifica así como está. Acá se corrió menos y la prueba no se volvió a hacer. Y los nadadores discutían por los premios que si tenían, bueno, pero no, si fuese por FINA, no era por FINA, nadie pudo reclamar con nadie. Entonces, el único futuro de la carrera, digamos, es volver a la fuente organizativa, comprender que en el día de ayer FINA incorporó a Kosovo como el país 208 en su seno, es una organización que es un paraguas muy fuerte y que el costo de estar dentro de ese paraguas, por lo que te estoy diciendo y te darás cuenta que es pagar 5.000 dólares de Canon, y pagar 10.000 dólares en premios que de hecho se ofreció más en premios en esta edición de una forma un tanto rara porque se ofrecía premios pagaderos en pesos. ¿Te imaginas que ningún extranjero venía a cobrarse los pesos, pero se le aclaraba en la premiación cuánto saliera el blue por si se quería comprar los dólares? O sea, es un absurdo. Entonces, con estos montos la carrera es viable porque yo te estoy hablando de 5.000 dólares de 10.000, no te estoy hablando de 100.000 dólares, te estoy hablando de un seguro que vale 30.000 pesos y que el año pasado se hizo y que las otras carreras lo hicieron. Entonces, la Santa Fe Coronda se merece por su historia digamos, estar a la altura para que siga siendo lo que todos sentimos, la más linda del mundo. ¿Está clara tu explicación? Yo estimo que en poco tiempo tendrían que empezar reuniones entre ustedes, Micosi, quien sea, para no perderse. Nosotros entendemos que detrás de Marcelo Micosi tiene que haber una organización. No puede ser la cara visible y solamente una persona porque todas las decisiones las toma una persona. Es decir, a nosotros nos informan, él llama una tarde al presidente, Fernando Terrell, y dice, mira, yo te aviso que no voy a ser puntable y esto lo hacen en diciembre. Él no sabe, pero por ejemplo había nadadores como Alexander Stusink, un nadador conocidísimo, que ya había sacado su boleto para venir la semana que era la carrera y después correr Villurquiza. Ya le hemos explicado de que no se puede correr el sábado en Viedma y el domingo en la Coronda. Dijimos, mira, hagan Viedma que es la que hoy trae la gente. Viedma tuvo 73 nadadores, vino la selección entera de Francia, la selección entera de Alemania, la selección entera de Gran Bretaña porque es el circuito que es lo que no entiende Marcelo acá, no es una cuestión que alguien quiera no conseguir un apoyo económico para la carrera. Se trata que los apoyos nacionales y las federaciones nacionales están direccionados al circuito de 10 kilómetros porque es el circuito olímpico. Entonces nosotros como confederación tenemos apoyo económico para que Villalló, Liberto, la vayan a correr a una prueba de 10 kilómetros como va a ser en su preparación para los Juegos Panamericanos y su preparación para los Juegos Olímpicos pero no para las pruebas del Grand Prix. Entonces, esto es una, es algo que llegó para quedarse. En el 2006 FINA determinó que la prueba de agua abierta que iba a correr en Beijing y de ahí en más por el futuro es de 10 kilómetros. Entonces hoy tenemos un circuito de 10 kilómetros de 12 carreras y un circuito de maratones de 5 o 6 carreras. Entonces los apoyos están direccionados allí porque es la prueba que clasifican en Odesur en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos y eso tiene que ver con la política deportiva nacional de todos los países. A partir de eso, entendiendo que esta es una realidad, yo creo que hay que aprovechar, si en viernes tiene mucha gente, la semana siguiente hacemos la coronda y vamos a tener nadadores y la siguiente Hernandaria o Villa Urquiza y vamos a tener la comunidad deportiva. Esta, por último, esta manchita que tenemos de ahora. Sí. O manchón. Se tiene que resolver. Se puede resolver. Por supuesto que sí. Se puede resolver y se debe resolver. Es decir, acá creo que Marcelo habla desde una frustración y de tener que salir que explicar. La carrera fue un fracaso de lo deportivo. O sea, un fracaso de lo deportivo porque vino un brasilero que es de muy mal nivel técnico y no vinieron los nadadores extranjeros. ¿Y por qué no vinieron? Porque si los premios son muy bajos, si no salís primero no pagás ni tu ticket aéreo. Entonces, hay que comprender que hay que hacer una sinergia entre Paraná, Coronda y Viedma y aprovechar ese mes que ya se los hemos explicado. A veces... Una carrera como esta no tiene futuro siendo sin extranjeros. Y si no, volverá a ser... Sin el apoyo, claro. Volverá a ser la Santa Fe Coronda de un plano nacional que no puede por qué dejar de hacerse, pero me refiero que para que sea con extranjeros hay que meterle en un calendario. ¿Es el apoyo de la confederación, por ejemplo, si es nacional nada más? ¿O es complicada una respuesta hoy? No, no. La prueba nacional creo que no tiene... perdería su brillo y su futuro como prueba. Es decir, hoy la Santa Fe Coronda es una prueba que es junto con el circuito de Canadá. Pero ¿qué hace? Cada uno busca. Canadá, ¿qué hizo? Lago San Juan, Lago Mago, te acordarás de las épocas de nuestros nadadores. Agregó una prueba de 10 kilómetros el día jueves. Entonces recibe a la comunidad de nadadores y alguno se queda a correr. Lo que te quiero decir es que en el circuito de 10 kilómetros los países, las federaciones nacionales pagan los tickets de sus nadadores. Pero no así en los de circuito de Grand Prix, de estos largos. ¿Por qué? Porque es como si vos dijeras hago tú una clasificación para un torneo que termina en sí mismo. El otro termina en los Juegos Europeos, en los Juegos Asiáticos, en los Juegos Olímpicos. Entonces hay una dirección para que numéricamente haya más nadadores allí. Lo que hay que aprovechar es ese momento, la semana siguiente tenemos la coronda y después la Villa Urquiza o al revés y vamos a tener seguros nadadores. Yo hablé personalmente, por eso las cosas que hablé con Petar Stoichev en este mundial en Qatar. Él me preguntó y por supuesto que al cambiar de fecha y pasar, que yo no entiendo por qué se pasó un mes después de la carrera, te vuelvo a decir si vos venías a correr dos carreras te quedás. Pero bueno, te vas a volver para después sacarte un ticket o te vas a quedar un mes entero en Santa Fe. Imposible. ustedes fueron los garantes me decías y bueno, el que tenía que poner la plata fue Micosi. ¿Le preguntaron alguna vez el por qué no lo hizo? El canon él argumentaba que son cuestiones en algunos momentos como lo voy a decir en buenos términos para que no parezca que uno quiere echarle todas las culpas. En algún momento él dice, bueno, tengo que cobrar los subsidios que digamos del Estado provincial, que me demoran, bla, bla, bla. Bueno, está bien, pero transcurrió un año. Entonces, a nosotros nos, yo te puedo asegurar que te da vergüenza porque vos vas y haces cola con los presidentes de todas las federaciones para cobrar un subsidio que a veces te sirve para pagar el hotel de los nadadores y te encontrás en esa circunstancia que te dicen otra vez ustedes, a veces no es solo la Santa Fe Corona, lo aclaro, no quiero decir que sea. Entonces, bueno, pero nosotros ganamos como dice Terrily, ganamos, perdemos, siempre perdemos. Y después, cuando las carreras tienen un mal reporte en su edición, los sopapos son para Fernando Terrily que se sienta en una mesa con 12 personalidades de la Comisión Aguas Abiertas de Fini y le dicen esto, esto y esto. El año pasado fue un reporte muy negativo de la Coronda y de la Hernandarias Paraná. Entonces, este año ya tenemos los dos reportes de Viedma y de Villa Urquiza Paraná que han sido muy exitosos. Yo estuve todos los días con la gente de Villa Urquiza, tuvimos que suspender la carrera porque allá en Villa Urquiza se pusieron las cosas horribles, estuvimos trabajando para contener a los deportistas, la prueba se hizo, pudimos premiar, estamos siempre dispuestos, lo nuestro es Adonoren, no somos organizadores, pero contribuimos en la medida. Sin duda que hay que tratar de abrir el juego, dejarse ayudar, dejarse ayudar porque la prueba no es ni tuya, ni mía, ni de mi cosi, ni de nadie. Si es de alguien, diría que es de Carlos Larriera, que fue el que la fundó de alguna manera. Pero él te va a decir, yo gracias a quienes me acompañaron, me ayudaron, yo corrí la carrera, Adrián Tur fue mi guía y me tuve que llevar a la piragua. Así que imagínate a Adrián Tur, que lo mencionabas el otro día como entrenador, era un joven que me acompañó a mí. Todos amamos la carrera, la carrera no es de nadie, ni de mi cosi, es de todos los santafesinos, eso es de todos los nadadores. Gracias Raúl. Un gustazo. Gracias por acercarte. Raúl Araya, vicepresidente actualmente de la Confederación Argentina de Aguas Abiertas, de Deportes Acuáticos. En este caso, respondiendo a lo que había dicho Marcelo Micossi y fundamentalmente aclarando algunas cosas, pero pensando en positivo de aquí en adelante, pensando en positivo, digo, de la realización de la próxima Santa Fe Coronda, seguramente, el año que viene. Gracias.